Bueno, tenemos una situación bien difícil, ya que aquí estamos en falta de consejo, no tenemos agua potable. También hicimos un paro porque necesitamos la construcción de nuestra escuela. Hace tres semanas que primero la hicimos hasta las doce y después dos semanas más sin docencia, ya que tenemos una construcción, dinero ya ha ganado y no se ha visto nada, las autoridades no han dado respuesta sobre eso. Entonces volvimos a hacer otra reunión para reiniciar nuestra clase, para reiniciar hasta las doce sin almuerzo, iniciando hoy. Ya que el próximo año no se va a enviar los hijos al centro, por motivo de que no han dicho nada, las autoridades no han dicho nada, no han dado una respuesta, no han venido, fue maldictristo dos veces, llevamos los documentos y no hemos recibido respuesta. Me preocupa que aquí no hay puerteros, no hay nadie que es una vía pública donde pasan muchos vehículos y no hay puerteros para cuidar a nuestros hijos, no hay seguridad, no hay agua. Aquí siempre tienen que pedir agua donde los vecinos, porque entonces para poder limpiar, para tener esto higiénico, para tener esto limpio, porque no hay agua, no hay agua potable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!